De abajo en la tierra duermemos Dicen que es más fuerte que el Dios de afuera Que si le da la gana te hace una broma Y te encierra con el vento de la tierra Yo prefiero llevarme un ratito de cómica Pa' tenerlo contento y que no se ofenda Y me deje salir corriendo del cerro A inventarme la vida que no me toque Calma orgullo Y nada no castigo causar Y dar a mí tu Dios Cerro metal la vida que me toque Y nada no castigo causar La suerte que yo sufro nadie la entiende Solo el diablo que vive en el mismo fuego Por eso el mío de ando te usas de freno Porque arriba del cerro ya ni Dios Un día al año el canto parque alegro Y bajamos cantando en la montaña Vestido de colores de viento suena Y nada no castigo causar Y nada no castigo causar Y nada no castigo causar Sé lo que tal la vida que me tocó Como tuya Mi naranja a ti causa Y mirar a mí tu Dios Sé lo que tal la vida que me tocó Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¡Gracias! ¡Gracias!